Señor, soy tuya, toda tuya. ¿Qué más puedo decir? Amor mío... ¡No! ¡No! Acaban de peinarme. Lo siento. Dan, ¿podré seguir viéndote? ¡Contéstame! No puedo verte, si te veo, no te dejaré. ¿Y qué harás si yo encuentro a otro? Estar celoso. ¿Todavía me deseas? Claro. Espero que te gusten las bodas a la antigua. Prefiero las noches de boda a la antigua. ¡Oh! ¡Eres incorregible! Quiero recuperar a Ana. Ella ya ha elegido. Te debo una disculpa, me enamoré de ella. En ningún momento quise hacerte sufrir. ¿Quieres o decir... que me quieres? Apuesta lo que quieras a que sí. ¡Oh, amor mío! ¡Oh, tafetán, cariño! Ha vuelto contigo porque no soporta tu sufrimiento. ¡No sabes cómo es! La quieres igual que un perro quiera a su amo. ¿Tafetán, amor? El vestido es de tafetán y se arruga enseguida. ¡Oh! ¡Que os he dicho que me voy! Ah, y ahora no me llores. Lo siento. No sé qué hacer. ¿Quieres un consejo? Vuelve con Alice. Jamás me aceptaría. ¡Ha desaparecido! No soy el típico tío al que las tías se le despelotan enseguida. Ya me intentéis. Pero me va bastante bien. Y la verdad, casi nunca paso la noche solo en mi cama. Además, también es derecho de todo hombre... ¿O mujer? ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? ¿Nos distraes? Las mujeres tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Quiero ser mujer. Por el contrario, tenemos... ...al típico colega noviado de siempre que te pasa su brazo por encima del hombro... ...y aunque lo niegue... ...que lo negará. Para los tíos, todo se reduce a CTP. Cara, tetas, pompis. Adiós, cariño. Adiós, Freddy. Por desgracia, hoy tengo trabajo y debo ser moderado, pero no importa. Gucci. No, no, ya sé lo que estáis pensando. Si pierdes la masculinidad, como hacemos algunos, no hay que temer al rosa. Impresionante. Cariño. ¿Quién? ¿Yo? Joder, qué maleducado. Aún no me he presentado. Me llamo... ¡Alfí!